Música Mi nombre es Juan Fernando García Moreno, soy un artesano o más de esta hermosa parroquia San Antonio de Ibarra. En realidad mi actividad artesanal es variada y diversa, soy escultor, también pintor. Bueno, mis inicios, ingresé a un taller artístico artesanal desde hace muchos años atrás, aquí en San Antonio de Ibarra, y los complementé con mis estudios de nivel superior en el Instituto Técnico Superior Daniel Pérez. ¿Qué es lo que te ha hecho con el artista artístico artesanal? El logro más grande que he tenido es mantenerme aún con mi actividad artística artesanal. Creo que ese es el más grande logro que he podido tener. Bueno, además de otros logros que los he obtenido a través del tiempo, desarrollando mi actividad en diversos eventos artísticos artesanal. Quisiera que le encuentren a San Antonio de Ibarra, más que porque una vez que le encuentran a San Antonio de Ibarra, me encontrarán a mí y a una infinidad de artistas y artesanos con un inmenso potencial de creatividad. Entonces, más bien, creo que a dónde debe de ser direccionado esto, debe ser a encontrarle a San Antonio, a ubicarle a San Antonio. Porque prácticamente a través del tiempo San Antonio ha ido perdiendo incluso hasta su ubicación geográfica. Su ubicación artística y artesanal se ha ido disminuyendo con el pasar del tiempo. Creo que las acciones que ahora se deben de emprender es más bien en llegar a poner un pare a esta desaparición que está sufriendo San Antonio. De enrumbar las cosas, fortalecer y tener una perspectiva mucho más amplia para el futuro de San Antonio. Nuestra fortaleza nace en nosotros, nuestra fortaleza vive en nosotros. No esperemos que venga un proyecto iluminado para sacarnos adelante. Somos nosotros con nuestra actividad diaria que nos mantenemos y podemos seguir adelante. San Antonio, un pequeño palacio de creatividad, arte y patrimonio. Todos invitados a descubrirlo.